Es promocionar, digamos, a la sociedad, digamos, que es lo que trabaja la Fundación Bioandina, también hacerlo con las sedes y delegaciones del interior, digamos, para preservar y conservar lo que es el cóndor andino, digamos, ya que es un animal tan noble, digamos, para la zona. Y acá contamos con una zona que es específicamente la Sierra de los Quinteros, que allá hay un lugar de conservación y en donde se hace una atención como primaria, digamos, o si sucede algún hecho de vandalismo con un cóndor, digamos, se informa a la Fundación para que él mismo sea rescatado y después sea vuelto al cautiverio, digamos, para seguir su producción. Sí, la verdad para nosotros es muy importante poner en valor todo este proceso que vamos a culminar con la liberación de los dos ejemplares el viernes y por supuesto que festejamos la participación de la Universidad porque genera formadores de opinión, genera futuros técnicos, científicos y nos interesa muchísimo que estas semillas de preservación que nosotros vamos sembrando en nuestra gestión sean ellos quienes las repotencian el día de mañana. Estos dos ejemplares fueron rescatados por haber presumiblemente consumido alguna sustancia tóxica. La verdad que es un éxito porque es el 100% de efectividad en el rescate y logramos salvarle la vida a los dos, es un adulto y un juvenil y vamos a liberarlo en la Cuesta Miranda el viernes a las 10 de la mañana. Así que están todos invitados los que quieran asistir va a haber una ceremonia con pueblos, representantes de pueblos originarios que también es muy linda, es muy sentida, muy profunda así que bueno, esperamos que la comunidad nos acompañe.